Y ahora, desde San Juan, la capital de Puerto Rico, Rafa Emisión presenta... ¡Satitos Reporteros! Me avisan... ¡Ya! Muy buenas noches, bienvenidos a este reportaje especial del noticiero de los Satitos Reporteros, ¿eh? De inmediato pasamos al más reciente mensaje del presidente Obama, Hola Boricuas. A los amigos del PNP que pintaron una estrellita con Whiteout. Las banderas no se pintan, y así no va a llegar la estadidad. Pero nos van a seguir fumigando con flit y con alet. Oiga, que rápido este doctor del español, llévatelo Bobby. Y ahora Chip y Beltrán nos traen las condiciones del tiempo. ¡El huracán de la Junta nos va a partir por medio! ¡Qué feo estoy! Ahora Rico Suave nos trae unas noticias más positivas. Ah, ya les presento la veintiúnica parte de nuestro reportaje especial, que se titula Gapito, el último proceso. Alejandro García Padilla lanzó su candidatura para la gobernación. Según se ha dicho, este era un sueño que el senador ha acariciado desde niño. ¿Y tú quién eres? Alejandro García Padilla. Y todos ustedes se van a arrodillar delante de mí cuando yo sea gobernador de Puerto Rico. ¡Guau! ¿Tú sí sabes lo que quieres? Este que estaba en el vientre de mi madre lo supe. ¡Uy! Este secret Ratpick, mira con ese peinadito. La madre para que hable de mi peinado. Eso sí que no se lo voy a permitir a nadie. ¡Uy! ¡Ay su madre! Pero al llegar a la high school sufrió los embates de la duda. ¡Que ya vien, mene! ¿Por qué no es que me voy a olvidar de esta locura? El presupuesto real del gasto de gobierno del año fiscal 2012-2013, que yo heredé, fue mayor en el 2014 que en el 2011 y en el 2010. Bajo mi gobierno, hemos reducido ese presupuesto, aunque no lo crean los más de 3 millones que viven en nuestra isla de Puerto Rico. Y hemos logrado erradicar las buenas ideas, sustituyéndolas con malas ideas que son gratis, ahorrándole millones al país. Y cuando las piedras duelen, no se puede caminar descalzo. Y por último, a todos los que se opusieron al IVA, arrepiéntanse, porque eso era lo que iba a resolver los problemas de este país. ¿Oíste, Carmen Yulín? ¡Ay, bendito pobre Puerto Rico! Seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!